Ustedes dirían, uy, pero yo ya me había bañado, yo ya me había arreglado, les pedimos disculpas porque fue algo que no se había planeado, se suponía que llegamos en el orden del día, que era de dirección de curso a la hora y media, pero pues, por cosas que tocaba hacer, pues, por ende, no nos pudimos ver, ¿listo? No, no se preocupen, mañana también. No, mañana es diferente. Bueno, chicos, para mañana, por favor. No sé si, hablando desde el tema que vamos a hablar hoy, las personas no me están entendiendo o no estamos atentos a lo que se viene, ¿cierto? Es triste, ¿cierto? Que le digan a uno, profe, nomás respondieron 10 personas la encuesta. Cuando dijo Daniela, pregueran más canzón, haciéndolo de la encuesta, envíe, les diga, les mire, papá, les envíe por el interno dos veces. Entonces, queda uno, pues, pensativo de qué fue lo que pasó, si fue que no entraron a las reuniones y es ahí donde yo le dije a la jefe, de pronto los papás no ingresaron a la reunión o desde la reunión venían con esos vacíos y no saben lo que tenían que hacer. Chicos, era súper fácil contestar una encuesta donde decían sí o no y les dijeron ahí mismo llevarlo al colegio, no era que si querías que tocaba llevarlo al colegio. Y de esa manera, mañana, cuando yo llegue a las seis y media, ese va a ser mi trabajo, de seis y media a siete y media, ponerme a revisar quiénes llevaron la encuesta, quiénes no llevaron la encuesta. Entonces, pues, mañana, pues, estaré informándoles allá del colegio quiénes, pues, deben ese requerimiento, ¿listo? Profe, que yo no lo he podido llevar, no hay lío, pero si no lo llevaron y no lo hicieron, o sea, queda uno pendiente como, bueno, ¿qué pasó ahí? Si me hago entender, son esas cosas que uno dice, se le comunicó a los papás, se les dijo a los chicos, se hizo en dirección de curso, se agregó algo a dirección de curso para que se agregara. Entonces, no sé si ya es voluntad del estudiante que tampoco está preocupado por este proceso. Les recuerdo, si usted no vuelve, tiene que estar el comprobante en el colegio, ¿listo? Por ejemplo, la mamita de Dylan me dijo, yo no voy a mandar a Dylan, ¿listo? Yo no tengo ningún problema. Pero si la mamita de Dylan no me lleva el papel, me toca estarla molestando todos estos días que voy a ir al colegio para que me haga el favor y lo lleve, ¿listo? Es como el consejo para que me entiendan, ¿listo? Qué pena ser fastidiosa, pero son cosas que nos están exigiendo a nosotros y nosotros tenemos que entregar resultados. ¿Se van a entender? ¿Cuál es la meta de ustedes? Pasar las materias en limpio y pasar a octavo, ¿cierto? Pasar a noveno, perdón. La meta mía es que los 36 hijos que tengo adoptivos pasen los 36 y no se me quede ninguno. Esa es mi meta, ¿listo? Entonces espero me apoyen y pues de esa manera, pues qué pena entrar así. Entonces, no hay regaño, solamente es que digo que hay que estar pilas. Hay que estar pilas con las cosas del colegio. Que si se dice una reunión, es una reunión. Hay que ponerle cuidado. Que si dijeron que toca hacer, no sé, un póster, hay que hacer el póster porque son cosas que piden. No es que el propio Price se la inventó a última hora. No, son cosas que ya vienen establecidas, ¿listo? Eric Sillo, según lo que se tiene previsto, va a arrancar bachillerato. Es lo que se tiene previsto. Entonces esperemos a ver la otra semana cómo nos va. El plan piloto fuerte va a ser el viernes. El viernes vamos a estar todos los profesores en el colegio, toditos, toditos, todos. A ver cómo avanza ese internet. Mañana les cuento, mañana arrancamos con bachillerato. Mañana los profes de bachillerato, a excepción del profe Miguel de inglés. Es el único profe que no va a estar en el colegio porque pues ustedes saben que él no está en la ciudad. Y pues ya él entrará a hablar con la rectora pues frente a las clases de inglés. Eso ya no es discutible. Entonces ahí sí no sé cuál va a ser el plan con él. Entonces esperemos a ver qué va a pasar. ¿Qué más les cuento de la reunión? Miércoles va a primaria, las profes de primaria van a estar todo el día en el colegio. Jueves va a través bachillerato. Y viernes vamos a estar todos los profes. Esperemos a ver cómo va el viernes porque el viernes es la prueba general. El viernes es donde se sabe si funciona, no funciona o arranca primero, no sé, bachillerato y luego a primaria. Entonces estamos ahí como a la espera. Por ese motivo no se han podido hacer grupos. Los grupos se acuerdan que van a ir grupos burbuja. Unos el lunes, unos el martes, unos el viernes, unos el viernes, pero no se ha podido hacer porque hay papás que no han generado la encuesta. Entonces hasta que no hagan la encuesta, pues no podemos dejar los grupos. La profe de biología en la clase pasada dijo que quienes iban a ir y levantaron la mano como 11 personas solamente. Sí, sí, o sea, obviamente no son todos, solamente son algunos. No se está, pues, como bien. O sea, que si van a ser personas, ¿cómo sería? Cristian, esa pregunta surge a partir del salón. Mañana yo llego, mañana me entregan el salón con la cantidad de estudiantes que he optado, dijeron que iban. Entonces Jorge está corriendo hoy, Álvaro, el coordinador Milton, otras dos personas de la empresa que contrataron para hacer ese tipo de cosas. Mañana me dicen. ¿Cuál es la pregunta? Este es tu salón, vienen estos estudiantes. Dime, dime. ¿Hasta qué día y plazo para trabajar la fotocopia? ¿Mañana? ¿Hasta mañana? Claro, porque mañana voy a estar yo. Sí, yo le escribo. Mañana estoy yo y mañana yo le escribo. Cristian, me has debido la encuesta. Era para la semana pasada. ¿Qué ha pasado, guapo? Ah, yo sí soy un rey, pero me falta la fotocopia. Sí, sí, pues mañana. Sí, pues, perdóname. Si puedes, mañana sería un gusto para poder organizar bien la carpeta. ¿Hasta qué hora hay plazo hoy, profe? Hoy están hasta las 2 y 40 más o menos, pero mañana yo voy a estar hasta las 3. Mañana yo cumplo, mañana todos los profes de bachillerato cumplimos horario hasta las 3. Entonces, pues mañana. Entonces, hoy yo mañana yo se la envío. Ojo, va al colegio y no me va a buscar, ¿no? Usted la deja en secretaría porque yo no puedo atender al público. Voy a eso, ¿listo? No podemos atender al público. Fueron las primeras indicaciones que nos dieron hoy. Así sea el detalle mínimo, mínimo, mínimo. Nos prohibieron, profesor, que atienda algún papito. ¿Ah, si uno le lleva una ancheta llena de chocolates o qué? Se la dan con la secretaria. No podemos atender al mismo papá. Fueron que hoy nos dio la empresa que está encargada de eso. Y, por ende, pues, ustedes dirían, pero ¿saben que estaban los profes de bachillerato? Pues porque mañana arranca bachillerato, pero en 3 horas de reunión extensa, donde se habló todo, tome apuntes, anote, tengo todo acá. Ahora, les cuento que entrega boletines tenemos pronto para que se vayan preparando también. Así son cosas como generales. Por ahí tiene la mano. ¿Al segundo periodo? Sí, señor. Segundo periodo. Ya, ya está entera de todo. Yo les confirmo si es la otra semana porque parece que va a ser la otra semana. Aún estamos esperando todo. Dime, Alan, y dime, Dilan, que tiene la mano. Ya vamos a arrancar. Profe, como las cosas, ¿hay posibilidad de que vayamos todos los días? Hay posibilidad de que vayamos todos los días. Pues lo que yo le entendía, la empresa hoy de logística es, por ejemplo, si el programa da para que vayamos todos los profes de bachillerato, ejemplo, si no puede haberse, no va a haber mucha gente conectada, podría volver solamente un ciclo, digamos, todo bachillerato o toda primaria. Entonces, se está esperando. O sea, el aspecto más fuerte es el viernes. El viernes es donde ustedes van a mirarnos, a todos los profes conectados desde los salones, en una actividad que van a ser muy bonita. Entonces, todo eso está programado, ¿ya? Entonces, esperemos a ver. ¿Cómo sube? Pida que no nos toque a la del coordinador. No sé, Cristian, eso lo está organizando. Él mismo está organizando los cursos. Ay, si ya no, no sé, no sé bien. Depende porque si nomás son 10, me dijeron que el salón de la CDB, pero todos estamos esperando a ver qué nos dicen. Dime, Dilan, que tiene la mano levantada. Profe, yo comería mañana para ir a entregarle la encuesta. ¿Mañana vas? ¿Listo? No te preocupes. No, pero no. No, ¿cómo lo haría? Porque, pues, yo puedo salir, pero me queda un poquito lejos. Un poquito nomás. ¿Un poquito lejos? Profe, yo acá la del 15. Pues, sí, sí. No, o yo hablar tampoco. No, que son niños no lanzan. Mañana hablamos, Dilan. O hablamos ahorita por el interno. Por el independiente. Hablamos ahorita por el interno. ¿Listo? Porque su mamá me... No, no. La verdad no. Hablamos a salir por allá a hacer otras cosas que no. ¿Listo? No te preocupes. Mañana hablamos y algo, a ver qué... Cómo solucionamos eso. ¿Listo? No hay más preguntas. nos fuimos, vamos a trabajar gracias les recomiendo porfa a los que me deben el consentimiento de manera virtual, por ahí un amigo me decía profe yo que hago, yo le decía amigo la reunión fue hace 15 días y les dieron 15 días de entrega de papeles entonces, ya uno como asustado a ver que fue lo que pasó yo sé que mis papás me colaboran de curso, pero hay unos que estoy preocupado chicos, este viernes nos vamos a reunir los profes para hacer comisión y evaluación de octavo y noveno eso les voy a contar vamos a empezar a hacer porque vamos a hacer reunión con octavo y noveno, vamos a decirle papito Dylan va así, Juliana va así vamos a coger uno por uno vamos a conectarnos con los papás a ver que es lo que está pasando con unos amigos que están por allá en el extranjero están como perdidos ¿esto? hay mucha gente, no sé que estará pasando con Nicole que no sé no sé, no se ha conectado ella hace como 4 días que no se conecta sí, estoy preocupado por ellas Abreo, ya hablé con la mamá Abreo estará por ahí sí, profe, sí ¿qué pasa caballero? pues no se me está conectando mire, todos los profes me están diciendo voy hoy en reunión me jalaron orejas por su merced ¿qué pasó amigo? dígame qué vamos a hacer amigo porque usted ya está grande está lo suficientemente grande amigo para yo estar buscándolo en las clases qué pena contigo ¿listo? por favor te recomiendo te recomiendo porque yo desde el colegio voy a estar menos comunicado de whatsapp es como para que me entiendas amigo yo veré póngase las pilas amigo porque por fallas les cuento hoy nos estaban hablando de la nueva ley de educación que se va a implementar y por fallas usted tiene más de 25 fallas pierde así en el día falta 5 así que por favor ojo con las fallas justificadas eso hablamos con la jefe no es que me duele el brazo y no entro a la clase de español ojo que sean fallas justificadas una calamidad doméstica que voy al médico pero su merced no tengo ningún consentimiento el internet el coordinador Jorge mañana les va a hablar desde el colegio qué es lo que va a pasar con estos chicos que presentan intermitencia si usted es un estudiante que le falla y le falla y le falla el internet lo más recomendable es papito mamita enviéndolo al colegio por lo menos madruga se va tardecito por lo menos allá le da sol aire brisa y nosotros decimos uy hoy vino pero hablar con el espíritu que no está es como complejo qué pena empezar a hablarles ya pero ya voy a empezar a hablarles como un poquito más fuerte tercer periodo ya es de o se motiva o se lo lleva la corriente amigos y amigas Vallen buenos días buenos días profe se me están corriendo los cables buenas tardes Barrios buenas tardes en el tabarrio tendrá micrófono barrios barrios buenas tardes profe ah bueno está bien Bermúdez sí Bermúdez John 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 no está por ahí listo perdón así está Juanito ¿cómo vamos Juan? bien profe Cortés ¿cómo va amigo? presente listo gracias Culma es una Culma ¿dónde estarás amiga perdida? Amy presente profe Listo muñeca Dylan si está Manuela Garcés presente profe muñeca García si está Ricardo presente listo Milau presente profe Ricardo Juli también está Angelo 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 ¿dónde estará Angelo? Amy Angelo ¿estará por ahí? sí señor presente ok Sarita León Cesarralde si está Monroy como Monroy presente listo Montoya Camilo Santiago Osorio Santiago Santiago tampoco se ha conectado ¿cierto? no sé qué pasará no profe Juanito ¿tiene problemas de internet? no sé si lo conozco porque ya lo vimos Pinilla ¿sí está? Pinso presente presente listo Nelson mi amigo Nelson que me va a sacar canas buenas mañanas tardes perdón buenas tardes caballero Manuela presenté gracias Melanie ya te digo por qué Melanie buenas tardes profe gracias Paola Paola mi Pao Pao profe están escribiendo por el chat Dios Luisito todavía seguiría con el problema del celular ya estará solucionado Fabia no te preocupes ya entiendo Bermúdez ya ya ay disculpame te entendí mal listo no te preocupes asistencia ya Mariana Ruiz presente muñeca gracias y Paola también ya le puse asistencia y Bermúdez listo Dylan tiene excusa Salgado no te estará así descarado que lo bajará las orejas no estás descarado es que la mamita está trabajando Samuel Samuel ay ese descarado si está listo Harold Tobar si está Uribe no le está ese descarado dale Tobar si yo Miguelito 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 donde andará viendo novelas descarado ese y Allison y Allison ¿dónde andará? es el que presenta dale muñeca bueno chicos qué pena pero sí tengo que empezar a hablarles un poquito fuerte dijo la rectora a veces les hablamos como con mucho cariño y no hace chicos les repito por fallas se pierde dale ya te puse asistencia Samuel por fallas se pierde voy a mirar pues mañana entre eso y la otra semana voy a sacar cuántas fallas lleva cada uno cuántas lleva Juliana cuántas lleva tanto si están justificadas o no están justificadas listo porque necesito hacer eso antes de que me lo pidan cuando me lo van a pedir que va a ser muy pronto bueno arranquemos porque la clase de español pues toca hacer y agilizar vamos a trabajar el año o la materia o qué Cristian uno por fallas pierde el año cuando uno acumulaba el 25% de las fallas de las inasistencias o fallas pierde el año si no están justificadas si me van a entender justificadas que vaya al médico que usted haya ido a Pensilvania y su mamita nos hizo la carta esas cosas todo ese tipo de cosas bueno si yo me acuerdo que usted va a Pensilvania de acuerdo y que también de allá es Manuela y Camilo bueno bueno chicos teniendo en cuenta el tema que estamos viendo que ustedes ya lo saben lo dominan lo conocen vamos a hablar de qué es el lenguaje no verbal listo pero es de las situaciones claras y precisas entonces por favor tomamos apuntes por favor y de esa manera pues arrancamos listo yo voy a poner mi tablero para que presentes ya dale Bermúdez no te preocupes ya que puse asistencia listo a las 3 de la tarde envío asistencia del día de hoy listo para que lo tengamos presente vamos a hablar del lenguaje no verbal por favor recuerden que el verbal es hablar escribir listo como que esa configuración que está se ve uy creo que no se ve esperen prendo la luz ¿se ve mejor o peor? ¿o es el marcador? ¿se ve menos? es el marcador está como triste cuando hablamos de lenguaje no verbal recuerden que son digamoslo así de una manera más clara son símbolos o signos entonces vamos a poner acá aquí debajito son símbolos o signos ¿cierto? creados por el hombre creados por el hombre para mejorar la comunicación ¿no? para mejorar la comunicación ¿cómo así para mejorar la comunicación? el hombre desde el proceso de la prehistoria y todo esto que se evidenció él empezó a utilizar todo lo que podía para poder comunicarse poder entablar vínculos con los demás ¿cierto? y él dijo pues si yo estoy adaptando formas de ser o formas de actuar pues yo voy a tratar de transmitir todo lo que más pueda para que la persona capte la información que yo voy a hacer ¿cierto? que voy a realizar ¿y qué hace? habla escribe y de esa manera empieza a socializar un poco más rápido ¿cierto? y deja una historia ¿no? porque si la historia está presente es desde la escritura ¿no? y desde lo que se ha contado de generación en generación entonces el lenguaje verbal utiliza unos símbolos que como ya los hablamos se van a volver naturales o convencionales y de esa manera también empieza a plasmarlo en su sociedad entonces cuando hablamos de lenguaje no verbal vamos a hablar de tres momenticos vamos a hablar de el rostro ¿cierto? el rostro o si tu merced le puedes llamar car también no importa vamos a hablar de la postura ¿cierto? entonces que es la postura del cuerpo ¿cierto? y vamos a hablar también de nuestras manos ¿cierto? porque son los recursos que se van a adoptar del lenguaje no verbal ¿cierto? y nos faltaría la última pero esa es más un poco convencional por eso lo llamaba convencional a las imágenes ¿listo? pongan ahí imágenes guapos y guapas convencional imágenes ¿se ve un poquito? está muy brillante díganme si se ve mejor con luz o sin luz ¿sin luz? sin luz ¿listo? sin luz gracias ya bueno entonces tengan presente que el lenguaje no verbal nos lleva a estas cuatro características el rostro la postura de nuestro cuerpo las manos y las imágenes porque recuerden que la imagen también comunica ¿no? las imágenes no están plasmadas para que se queden ahí estáticas ¿cierto? que el hombre tenga la capacidad de razonar de identificar de mirarla de observarla y de esa manera pues hablar ¿cómo así que el rostro y la cara? sí señores nuestra cara ¿cierto? es algo que es muy claro contundente y preciso al momento de emitir un mensaje ¿listo? entonces la cara emite un mensaje ¿cierto? ¿cuáles podrían ser los mensajes que podríamos emitir con nuestra cara? ¿qué le pasa? ¿cómo se hace la cara de qué le pasa? ¿cómo de? ¿qué le pasa? cuando el profe lo regaña bravo ¿cierto? no podemos ponerlo podemos poner también triste pensativo ¿cierto? y podemos poner la de ustedes me quedan ¿felices? ¿listo? tan tonto es un ejemplo ojo con el respeto ojo aquí son como las emociones ¿listo? entonces pongamos acá cara mensaje emociones feliz triste contento bravo gruñón ¿listo? independientemente pues la cara nos hace todo este tipo de reflejos ¿cierto? nuestro cuerpo ¿qué nos puede decir? aquí está un medio como una cubeta el cuerpo ¿qué nos expresa? a veces nos presenta cansancio ¿cierto? ¿qué más nos puede decir? sueño dime ¿cristian? ¿cristian estás hablando? dijeron que sueño ah ok cansancio agotamiento digamos lo que no tanto sueño bueno pongamos la palabra aburrimiento agotamiento aburrimiento pereza aburrimiento pereza sueño etcétera etcétera profe ahorita envía fotos sí sí señor y ¿qué haría nuestras manos? ¿con las manos qué podemos hacer? ¿señas? ¿expresiones? podemos utilizar que se vuelven más digámoslo así usos ¿cierto? ¿con las manos qué podemos hacer profe? usos usos de acuerdo estoy escribiendo usos de acuerdo al momento usos de acuerdo al momento ¿cómo así al momento? podemos hacer lo siguiente señalar ¿cierto? podemos señalar saliar aplaudir ¿qué más podemos hacer? señalo saludo aplaudo ¿puedo hacer para una foto? ¿puedo hacer para una foto? ¿puedo hacer así? generar como acciones ¿puedo hacer acciones? ¿puedo hacer acciones para transmitir un mensaje podemos también decir bueno o malo ¿cierto? ahí podemos decir ¿no? sí o no por ejemplo sí o no por ejemplo Juliana levanta la mano y se presente ¿no? o yo les digo ¿dónde está Juliana? y todos allá por ejemplo es un ejemplo ¿no? o cuando hacemos otro tipo de cosas por ejemplo cuando yo les digo ¿les parece o no les parece? ustedes pueden decir ¿le parece? sí o no le parece ¿cierto? o podemos hacer una convencional pues yo les diga no sé bueno la que ustedes ya saben ¿cierto? cuando alguien les cae mal o es muy lámpara ustedes generan una 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 seña ¿cierto? con nuestras manos que usted le dice me importa todo lo que me llanta alrededor ¿cierto? que es la pistolita ¿cierto? ahora me vayan a decir que no habla de la cena y estos agravos niños de mis ángeles no los conocen bueno listo recuerden cara transmite emociones el cuerpo ciertas actitudes y nuestras manos ayudan a convencer ¿cierto? bueno y ahora las manos las imágenes ¿para qué me sirven? ojo las imágenes tienen un papel importante para entender cosas sí nos pueden transmitir un tema ¿cierto? además nos pueden contar una historia ¿cierto? o generar ¿cierto? ¿cierto? asombro a una situación a una situación a una situación ¿listo? entonces vayamos tomando ahí apuntes mientras tanto que yo tomo la fotito la fotografía uy ¿dónde está el grupo? ¿podría bajar un poquito la cámara por favor? sí sí claro es que está como muy brillante espéreme cierro la cortina ¿ahí? ¿mejor o mejor? mejor esto es lo más básico chicos recuerden que el cuerpo tiene esa facilidad ¿no? de poder comunicarte de poder transmitir un mensaje sin necesidad de estarlo diciendo con las palabras ¿cierto? o con la escritura como tal ¿listo? entonces recuerden que ustedes tienen un porcentaje ¿listo? entonces les voy a decir nosotros llegamos a hablar del 100% que todo lo hablo que todo lo escribo ¿cierto? nos está fallando nos está fallando porque nosotros tenemos más o menos como un 53% de lenguaje no verbal ¿listo? pues como para que lo tengan presente a veces utilizamos más lo no verbal que lo ¿profe? dime linda después de aplaudir ¿qué dice? acciones para transmitir un mensaje acciones para transmitir ¿vale? y lo convencional imagen es transmitir un tema contar una historia o generar un asombro a una situación ¿listo? ¿vamos bien o cómo vamos guapos y guapas? ¿bien? ¿bien? ¿bien o cómo vamos? les recuerdo que por ejemplo las personas que son sordomudas ellos utilizan mucho las manos son el lenguaje son suavecedarios son todo porque por ende ellos se pueden comunicar de esa forma y pues tenemos presente pues que pronto nosotros los que tenemos bien nuestras habilidades ¿cierto? discursivas muy claras y ya un poco más profundizadas en el proceso pues podemos comunicarnos desde aquí para arriba utilizando todas al tiempo ¿listo? como para que lo tengamos presente bueno yo les traía algo a flote para que dijeran ¡ay! que parezca para los de español solamente no puedo escribir ¿listo? porque ese profe sí es terrible dijo Dylan saber hay que sacarlo hay que sacarlo les traje este videíto para que por favor complementemos el tema pueden irlo escuchando o le van poniendo cuidado a lo que les van a ir a explicar cada vez pasamos por alto por completo la verdadera importancia del lenguaje no verbal en la comunicación nos limitamos a tratar de transmitir nuestro mensaje meramente con palabras o tratamos de entender el mensaje que nos están queriendo transmitir sin atender al lenguaje corporal lo que hace que perdamos infinita información valiosa Albert Meravian un investigador pionero del lenguaje no verbal cuantificó a través de un estudio que el impacto total de un mensaje está compuesto por un 7% verbal incluyendo solo palabras un 38% vocal incluyendo tono de voz inflexión y otros sonidos y un 55% corporal es como luces mientras hablas lo que transmite la mayor parte de tu mensaje y no lo que realmente estás diciendo las palabras no son más que sonidos creados por los humanos que emitimos para facilitar la comunicación dándole significado a las mismas pero es el lenguaje no verbal como lenguaje de comunicación innato el que transmite el verdadero significado seguro que alguna vez te has encontrado en esta situación en la que has dicho algo a través de WhatsApp o de cualquier otro servicio de mensajería instantánea y tu receptor ha malinterpretado completamente tu mensaje ¿por qué? pues obviamente porque no ha tenido la oportunidad de escuchar tu tono de voz la entonación el timbre tus gestos tu mirada y un largo etcétera si haces una broma durante una conversación cara a cara una simple mirada puede darle a entender al oyente que estás tomando de pelo sin embargo si lo haces a través de una pantalla de móvil lo más probable es que después de la broma tengas que añadir alguna coletilla o algo así que le ayude a interpretar tu mensaje de manera correcta en este vídeo voy a mostraros las bases del lenguaje corporal de las manos que os ayudarán a maximizar la información que captáis del resto del mundo pero antes es necesario conocer tres reglas básicas para una lectura precisa del lenguaje no verbal lee los gestos en grupos uno de los errores más comunes en la lectura del lenguaje corporal es interpretar los gestos de manera aislada sin tener en cuenta otros gestos o circunstancias ojo ahí cuando nos habla de los gestos es que tenemos que aprender que tenemos que ser contundentes ¿no? de pronto cuando yo estoy señalando a alguien que se entienda cuál es la persona que yo estoy señalando ¿cierto? o de la que estoy hablando y pues cuando uno le dicen por ejemplo uy mire cómo se vistió tal persona ¿cuál es el primer gesto que uno hace? ¡pum! medio de pescuezo hay casi de nuca por ver la persona entonces todo ese tipo de cosas hay que aprenderlas a manejar para que la comunicación no sea tan visible y podamos cómo comprender el mensaje sustancias externas si una persona está mordiéndose las uñas y moviendo la pierna constantemente por ejemplo puedes dar por sentado que está nerviosa sin embargo si está únicamente moviendo la pierna y tiene los cascos puestos es posible que simplemente esté siguiendo el ritmo de la música con ella busca congruencia puesto que los gestos vienen en grupo cuando varios gestos son congruentes entre sí normalmente tiene un significado si además el lenguaje corporal y el lenguaje verbal están alineados será relativamente fácil determinar lo que nos están queriendo transmitir lee los gestos en su contexto el entorno juega un papel decisivo a la hora de evaluar el lenguaje corporal por ejemplo si ves a una persona en una parada de autobús cruzada de brazos cuando hace menos 5 grados lo más probable es que esté protegiéndose del frío y no se trate de una actitud defensiva el lenguaje corporal es todo un mundo y requiere bastante atención al principio para aprender a interpretarlo correctamente así que sin perder más tiempo vamos a ello básicamente hay tres posiciones de manos palma arriba palma abajo y palma cerrada con el dedo señalando la palma hacia arriba se usa generalmente como un gesto sumiso y no amenazante desde un punto de vista evolutivo muestra que la persona no lleva armas ganando la confianza de la parte opuesta por ejemplo cuando vas a disculparte ante alguien es muy común adoptar esta posición con las manos o cuando los políticos hablan abriendo los brazos y mostrando las palmas están tratando de transmitirte honestidad la palma hacia abajo por el contrario indica autoridad el saludo nazi mostraba la palma hacia abajo simbolizando su poder y tiranía durante el tercer rey la palma cerrada con el dedo apuntando generalmente tiene la intención de someter al receptor de alguna manera cuando dos personas discuten por ejemplo señalar mientras se habla con un tono que acompaña al gesto suele resultar bastante agresivo con lo que a la comunicación respecta en algunos países como Filipinas o Malasia apuntar con el dedo a alguien es incluso interpretado literalmente como un insulto una variable de este gesto muy usada por Donald Trump es juntar las puntas de los dedos índice y pulgar la cual transmite generalmente una buena sensación al público oyente en lo que apretones de manos respecta se pueden transmitir tres actitudes directamente relacionadas con las posiciones de manos que acabamos de ver dominación sumisión o igualdad para transmitir dominación es necesario girar la mano de manera que la palma apunte hacia abajo la palma no tiene por qué apuntar por completo hacia el suelo pero debe ser la mano que queda por encima durante el saludo en los negocios es muy común ver una posición dominante y otra sumisa el opuesto sería ofrecer la mano con tu palma mirando hacia arriba transmitiendo una posición amistosa de colaboración o sumisa y para no irnos a ninguno de los extremos y transmitir igualdad y compenetración mantendremos la mano vertical entonces bien si durante un apretón de manos la otra persona trata de dominarnos ¿qué debemos hacer? la opción de no ofrecer nuestra mano sería de mal gusto por lo que tenemos que optar por otra solución ¿habéis visto a Trump como saluda? pues algo similar en cierto modo pero con respeto cuando te ofrezcan la mano o palma hacia abajo responde decididamente con tu mano con la palma hacia arriba en la posición sumisa pero aprovecha para dar uno o dos pequeños pasos bueno aquí tenemos que tener presente que una forma de tener presente el uso de como el saludo o el hasta luego lo que ahí nos dice lo del apretón de manos se maneja mucho chicos entonces esto es como para los caballeros ¿cierto? porque hay como que aprendan tal se funden del proceso y las chicas también aprendan como les tienen que dar la mano pasos hacia adelante para invadir su espacio personal y si puedes enderezar a la vez el apretón ya que en esta posición te será mucho más fácil otra opción más sencilla igual de efectiva es sencillamente poner la mano que tienes libre sobre su mano haciéndole un sandunich a la mano que antes era la dominante y tratando de enderezar la posición del saludo ojo porque esta posición de doble mano no es siempre usada para contrarrestar un apretón dominante en algunos casos donde hay cierta confianza se utiliza para aumentar el contacto físico demostrando honestidad y tratando de generar confianza en el receptor a la vez que se trata de tomar el control sobre el movimiento del apretón de manos cuanto más arriba pongamos la mano más confianza y control trataremos de transmitir pero no todo es aprender sobre apretones sumisos y dominantes también hay que aprender a evitar dar un saludo que transmita baja credibilidad o confianza para no dar al apretón erróneo puedes seguir las siguientes directrices evita tener las manos húmedas hay pocas cosas más desagradables en un saludo que un apretón de manos débil mojado y frío que transmita una personalidad débil si te suban mucho las manos no pasa nada probablemente no puedas controlarlo así que simplemente procura llevar un pañuelo en el bolsillo para secártela un poco antes de saludar evita romperle la mano a la otra persona ok soy un poco exagerado pero en serio no des un apretón excesivamente fuerte especialmente si saludas a una persona más débil físicamente si quieres demostrar confianza aprieta pero hazlo moderadamente agarra bien la mano de la otra persona hasta que la intersección de vuestros pulgares e índices entren plenamente en contacto no te quedes en la punta de los dedos ya que demostrarás falta de confianza y no generarás una buena impresión mide correctamente la distancia extender demasiado el brazo o mantenerlo completamente recto mantendrá a la otra persona demasiado alejada de ti generando cierta desconfianza por el contrario doblar mucho el codo hará que la otra persona tenga que acercarse demasiado para apretar tu mano entrando en tu espacio personal y creando una cierta sensación mutua de incomodidad evita por todos los medios el saludo Donald Trump tirando de la mano de la otra persona fuertemente para atraerla hacia ti por mucho poder o superioridad que quieras demostrar es una completa falta de respeto y la única impresión que causarás es la de ser unimpresentable sin modales agita la mano dos o tres veces no te tires una eternidad moviéndola hacia arriba y hacia abajo ya que causarás un encuentro incómodo por norma general en algunas situaciones en las que hay un cierto aprecio el saludo se extiende un poco agitando la mano algo más de la cuenta pero siempre de manera moderada asegúrate de mantener pleno contacto visual y sonríe esto demostrará que tienes seguridad en ti mismo en resumen quieras lo que quieras transmitir asegúrate de no caer en ninguno de estos errores ofreciendo tu mano a una distancia correcta de manera firme demostrando confianza mirando los ojos y moderando la fuerza pues eso es todo espero que te haya gustado este vídeo y que hayas aprendido algo de él pronto habrá más vídeos sobre el maravilloso arte del lenguaje corporal así que bueno vamos a arrancar con los saludos listos que son como vitales en el proceso que estamos haciendo ¿no? entonces ¿cuál es el trabajo asignado queridos, queridas? vamos a trabajar con ese módulo que tengo planeado la otra semana hacer un jueguito de la comunicación entonces para que me vayan como comprendí bueno guapos vamos a trabajar en la página 129 no está largo está cortico es de dibujar y hacer unas cositas ¿listo? entonces espero no rinda esta horita que nos queda ¿listo? dime profe lo que pasa es que yo no tengo el módulo aquí en mi casa ¿por qué no tienes el módulo en tu casa? bueno es que lo dejé en mi casa y yo estoy haciendo mi abuelita pues me lo carga apenas pueda me dice profe está donde mi abuelita ¿ya? ¿listo? ay profe y la otra la anterior yo le deje un comentario privado ¿qué páginas que es profe? no te preocupes hermano hasta hoy vamos a revisar ¿listo? vamos a iniciar con la página 129 en el classroom está para las personas que de pronto no tienen módulo o me escriben y se las envió por favor al interno dice así el lenguaje no verbal lee atentamente y realiza un dibujo en cada círculo que aparece en cada enunciado dijo dijo un amigo si dice dibujo es dibujo ¿no? pues no hay que hacer otro tipo de cosas que no nos estén dice acá el lenguaje no verbal estudia el significado de los movimientos corporales y los gestos en una situación comunicativa recuerden el rostro el cuerpo las manos o las imágenes es fundamental destacar que los movimientos corporales efectuados pueden tener una intención o no tenerla y que los movimientos oculares también se engloban en la quinésica ¿alguien recuerda que es la quinésica según lo que vimos en la clase pasada que lo hicimos en un dibujito? quinésica en un cuadro las formas de expresarse pero sin voz exacto exacto feliz triste como cuando usted llega a la clase de español y hace una cara y toda de pereza y aburrimiento muy bien cristian es el duro listo bien gracias cristian ¿cuál fue que página es? 129 guapo puesto que esta tipología es comunicación no verbal es la que se puede ver representada en el cortometraje se tratará de definir con mayor detalle ¿listo? entonces al usar las manos al utilizar el cuerpo ¿listo? al utilizar nuestro rostro estamos comunicando mucho más que si estuviéramos hablando o escribiendo dime Nelson profe en la 143 vamos hasta ahora en la 129 calma respira inhala hasta ahora no corran o sea no corran porque yo les estoy explicando espérenme que vamos en la 129 con calma respira ya ahorita cabuela espere un momento postura expresa la actitud de las personas en relación a su entorno se distingue entre una postura abierta es decir cuando una persona se abre a la comunicación sin poner barreras corporales como son cruzar los brazos o las piernas y una posición cerrada cuando cruzamos brazos piernas separando de nuestro interlocutor si es de la postura ahí lo decían el de Donald Trump como tenemos que saludar acostados sentados con medio cuerpo como uno saluda cierto los hombres sacando pecho y las chicas las chicas como saludarían a ver una dama como saludan las damas normales ellas son como muy tranquilas ellas no son como de pronto generalizar una postura para saludar solamente son un poco coquetas no mentiras es molestando ellas son como muy normales cierto entonces podemos como estar como hola y ellas como hola cuando los hombres le caen a ver estos que son coquetos que se la pasaban mirando a las chicas de en ese momento de octavo es que no quiero decir el nombre porque le da pena hola profe hola hola ¿cómo vamos? ¿deslegaste de la cita? sí hola ¿deslegaste de la cita? Dylan estamos en la página 129 del libro ¿listo? estamos en la Andréa ¿de dónde está faltando? sí señor ya vi la plataforma dale listo no te preocupes ¿qué cosita me dices? postura entonces vamos a hacer dos muñequitos como sentados tranquilos sin necesidad de pronto generalizar algo ¿listo? tómense su tiempo si quieren hacer los dibujitos del propio Freddy que son chistosos o Picasso ya en posición pues lo pueden hacer dime Eric ¿te querías decir algo? pero alguien cruzado brazos o alguien saludando o como yo creo que podemos como pero es que cruzando cruzar los brazos así decirle hola Juliana Juliana pues ahí está el ejemplo por esa pregunta sí ahí está el ejemplo hagámoslo así como cruzando los brazos porque para que crucen las piernas creo que le quedaría un pie como por allá bueno no sé cómo lo ven ustedes todavía hasta que de un amanecer es un buen saludo ok sí cruzando los brazos Eric y yo porque es que si lo hacemos cruzando las piernas creo que no quedarían pies sino como una mata dime dime Linda 129 muñeca vale vale bueno mientras ustedes están ahí gestos los gestos son movimientos de cualquier parte del cuerpo a través de los cuales se pueden expresar multitud de sensaciones y emociones por ejemplo mostrar el puño con el pulgar levantado significa el conocido ok lo que decíamos por ejemplo poner la mano así señalar así haciendo la mano chao chao o diciendo también aquí cuando uno hace aquí aquí profe en gestos que toca hacer ahí nos dice que utilizar las manos por ejemplo ok ok no me parece si me parece estoy a favor estoy en contra ahí pueden hacer lo que ustedes hacen el saludo bonito cuando algo no les gusta la pistola profesor lo que tenemos que subir bien si señor ah nos faltan más páginas ¿no? lo que yo les estoy haciendo ahí lento 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 y la otra es de ir contestando yo creo que por allá las y 45 acá vamos si Dios lo permite para que carguen eso de una vez en los gestos que dibujamos profe en los gestos dice que es más con el uso de las manos ¿de acuerdo? ok me parece no me parece señalo bye chao chao cristian se acabó la clase no cristian no hace carreras ¿en serio? no no le están no casi hace fiesta yo estoy yo estoy acá no no vayan a pensar que es que me fui no estoy aquí al lado van a pensar que es que me volé están golpeando aquí no creo que puede ir a abrir no hay problema cuando vaya y vuelva cristian no lo ven mojita no hablas si no gritan espero que todos escuchar bueno expresiones del rostro mientras ustedes están ahí no sino Erick ya acabó y se me deja salir y no lo va a salir. Expresiones del rostro. A través del rostro expresamos infinidad de estados de ánimo. Somos capaces de expresar hasta mil emociones posibles. Paul Ekman, en su libro Emoción Interhumana, Fases, demuestra que los gestos faciales son un reflejo de nuestras emociones. Además, tras muchos años de estudio, estableció en el rostro humano siete expresiones faciales, o va ahí. Felicidad, tristeza, ira, asco, sorpresa, miedo o desprezo. Entonces, en ese circulito pueden hacer una de esas. Puede hacer a alguien feliz, alguien triste, alguien con ira, alguien con asco, alguien con sorpresa, algo con miedo o algo con desprezo. Por ejemplo, la clase española, miran con desprecio. ¡Ay, qué mami de ese dibujito que creo! Ya, profe, ¿usted por qué siempre prisa de eso? Ya que nos va a regañar. No sé, ya. ¿Cómo me lo dijo la vez? No solamente es el ejemplo. Pueden hacer cuando a usted les da felicidad, no sé, comer algo, o cuando les compran algo, o cuando van a viajar. Uno es feliz de esas maneras, ¿no? ¿A dónde, por Dios, profe? ¿Cuándo los llevan a Pensilvania? ¿No les gusta? No, no voy. ¿No les gusta cambiar de ambiente y hay algo tranquilo? Ay, yo sí viviría en Pensilvania, ya como es de bueno. ¿Sí? ¿Es tranquilo el pueblito? Ay, allá yo salgo, profe, y me pongo a jugar con los niños que están ahí en la calle jugando fútbol. ¿Y no usan tapabocas? ¿Por qué? Ay, ¿dónde no usan tapabocas esto? Sí, yo sí uso, obvio, mi mamá me manda. Obvio, ya tapabocas. Si usted pudiera vivir en cualquier lado del mundo, ¿sónde viviría? Perdóname, si usted qué es, que no se escucha bien. Si usted pudiera vivir en cualquier lado del mundo, ¿sónde viviría? ¿El lugar del mundo? ¿Cómo estar en una ciudad? ¿Sí? No importa, donde sea, si sea en el monte Everest. En el Everest, digo. Allá me muero. Allá Marte. Allá, aquí me muero el frío, sí. Ayer nomás estuve allí en el salto de Tequendama y casi me muero ese furio, imagínese por allá en el nevado. ¿Estuve en el salto de Tequendama? Sí, ayer estuve en el salto de Tequendama con mi familia. Sí, estuvimos ayer haciendo una actividad. Bueno, ¿dónde me gustaría vivir? A mí me gustaría estar como en la playa. Se me hace que la playa es un lugar como tranquilo. ¿Dónde me gusta? Yo viviría en Canadá. Pero toma en cuenta cuál playa, porque hay playas en las cuales, en meses de... Sí, obvio, también. Tiraña llegan medusas o hay tiburones, algo así. Ten en cuenta eso. Ojalá vengan tiburones y se coma el propio paquillo. Uy, no, pero en Villa y Sangre todos salían siempre a pocas. Así fueran a comprar. No sé, hay lugares que sí. Bueno, me gustaría vivir en... Me pareció bonito, por ejemplo, una isla aquí de Colombia, me pareció chévere. Cholón. San Andrés también es muy bonito. Coveñas me parece chévere también. Ay, sí. Una playa que así yo diga, uy, tengo que ir a conocer. Cancún. Se iba para allá, Cancún. Es muy caro que vivía yo. ¿Saben cuál es la ciudad que siempre me ha gustado mucho? De pronto, Dios quiera que algún día pueda. Quieriría conocer Cuernavaca. Cuernavaca en México. Hoy quiero conocer París. Eso salen las telenovelas. Telenovelas. Las telenovelas de la Rosa de Guadalajara. Miguel. O Teresa. O Teresa, sí, Teresa. Ay, yo sí quiero ir a México, profe. Eso sí, eso nos da mes ganas. Ay, sí, allá sí. En Estados Unidos también me gustaría conocer Las Vegas. Me parece súper chévere. Nueva York. Profe, vaya. Si va a ir a Las Vegas, tiene que ir al Área 51. No sé, esperemos a ver quién quita. Me gustaría vivir en... Uy, es el unista terrestre. Me gustaría vivir en un crucero. No sé cómo va a ser. Ay, no, profe. Yo le tengo pánico a eso. Ay, ¿por qué? ¿Por el Titanic? Desde que vi el Titanic, ya no... Ni loco me monta un crucero. Aunque crea que no, es muy diferente a uno cómo lo ve a cómo lo sienten. Es muy diferente. Exactamente. Sí, cómo cambié el celular. ¿Señor? No, ¿por qué me pidieron un favor? Bueno, dice en el punto 4, explica de manera breve que comprendiste el texto. En ese textico chiquito, ¿qué comprendieron? ¿Qué está haciendo ese autor, Paul Ekman, en su libro? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿De qué habla? El rostro. Y sus facetas. ¿Listo? Ya voy para allá. Voy para la 42. ¿Listo? Me fui para la 142 porque hay gente que va volando. Me van a acabar. Dice, signos naturales y signos convencionales. Recuerden que eso lo vimos la clase antepasada cuando hablamos del inicio de la presentación. ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué tal? No, sí, bueno, pues, una tienda. ¿Listo? ¿Cuántos senadores? ¿Cuántos senadores? Uli. Ay, no siento. Tranquila. No, solamente quedamos hasta la 130 de esa parte, Cristian. Y luego continuamos a la 142. Listo, profe, gracias. Signos naturales. Dice, son los que siempre han tomado parte de la naturaleza. Desde que existe el mundo. Acuérdense que hablamos del sol, de la luna, del atardecer, de que las montañas, de que primavera, invierno, otoño. Eso ya es natural. Por ejemplo, cuando comienzan a florecer las plantas, lo implementamos como signo de que llega primavera. Cuando una persona tiene muchas arrugas en la cara, lo interpretamos como signo de su edad. O sea, en este caso la mía. Ya estoy viejito. Signos artificiales o convencionales. Son los que se han inventado para facilitar la comunicación en la vida social. Pensemos, por ejemplo, en los timbres. Que hay muchas clases y suenan de distinta manera. Unos nos dicen que llaman al teléfono. Otros que llaman a la puerta. Otros que suenan al despertador, etc. Otros ejemplos de signos artificiales son. Las señales de código de circulación, una significación de dirección prohibido, stop, atrás, paso, de la cebra. Cebra no es la del animal, ¿no? La cebra es de la calle, ¿no? Claro, ¿no? Los uniformes de los militares que nos están comunicando el cuerpo al que pertenece el militar, pero no me indicó el rango que posee dentro del cuerpo. Capitán, coronel, sargento. Dime. ¿En qué página estás? Ciento cuarenta y dos, muñeca hermosa. De la ciento... De la ciento treinta, salte a la ciento cuarenta y dos. ¿No? Dice acá. Los semáforos son tres simples colores. ¿Los ven? ¿En la página de la ciento cuarenta cuando están hablando que compren bien texto? ¿Ustedes están hablando del lenguaje no verbal? Pues más que el rostro. Es del rostro. Ahí nos están hablando del texto anterior, o sea, del rostro. Para mí es del rostro. Que nos comunican si podemos pasar, si debemos detenernos, o si debemos tener una precaución, lo que yo les decía. Bueno, esto, auto, el hospital, zona de rumbe, a la derecha, a la izquierda, en fin. Bueno, eso sería lo de esa lectura. Dice acá, en la ciento cuarenta y tres. Con base en la información anterior, realiza el ejercicio de colorear y de evidenciar qué tipo de signo pertenece cada uno. Bueno, ahí está, el sol y la luna. ¿Natural o convencional? Natural. Natural, sí. El mapita que está ahí de una ciudad, ¿natural o convencional? Convencional. Porque la geografía de un lugar, de una determinada ciudad, país, departamento. La bandera, ¿natural o convencional? Convencional. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, repito. La imagen uno es natural, la dos es convencional y la tres es convencional. Por favor, colorea, pues, de acuerdo al gusto de cada uno de ustedes. Profe, ¿qué puedo hacer una bandera de Colombia? Haga la bandera de Colombia. Profe, que voy a hacer la bandera de Egipto. Haga la bandera de Egipto. No hay lío. Lo importante es que coloreé esos recursos. Profe, sí puedes dejar la bandera de la paz. Para no pintarla, ¿cierto? Y que, claro, es de... No, profe. Sí, profe, es una bandera. Sí. Que yo no he hecho la bandera de Colombia, si ya lo sabía. Por eso. Ay, Dios. Profe, la bandera de Japón. Pero la bandera de Japón es toda blanca, ¿no? Sí, y no tiene líneas. No tiene líneas. Bueno, porque... Tiene un punto rojo, ¿cierto, Mariana? Por eso no tiene líneas. Lo que hay que hacer es la de Colombia, o la de Ecuador, o la de Venezuela, que se trata como de parecer a la de nosotros. Pero la prevención. Porque ni la de Estados Unidos la puede hacer. Porque no le da como la temática que están dando ahí. No, gracias, profe. Me gustó la de la paz. Mis cabrados estos. Bueno, y vamos al siguiente punto. Dice... Escribe porque se deben de conocer los signos y símbolos en nuestro proceso de comunicación. ¿Por qué creen ustedes que es importante conocer los signos naturales o convencionales y los símbolos? Acuérdense que los símbolos son las letras, los hieroglíficos, ¿cierto? ¿Para qué sirve eso? Para comunicarnos, para saber que todo se puede entender o comprender, ¿cierto? El profe grande y el gallo Claudio hablando al fondo. Ya mañana no lo van a escuchar. Mañana van a escuchar, no sé, alguien que... De pronto hay algún vendedor que pase por ahí gritando. De pronto van a escuchar ahora. Eso. O el equipo de al frente. O el equipo de al frente. O que llegue algún... Administrativo. Profe Freddy, señor. La mañana empiezan a escuchar otra vez ese... Ese inicio. Va a ser bonito, yo creo que va a ser bonito. Alguna mamá me pelea por ahí en la recepción. De pronto uno no sabe tantas... Dijo Cristian, tantas cosas que se pueden leer. Uno no sabe. Pero me parece chévere, vamos a ver cómo nos va mañana. Mañana es el primer inicio. La gente está contenta. Está contenta. Hoy decía... Apenas dijo que mañana no lo íbamos a escuchar. Yo pensé que mañana iban a hacer Sancocho con el gallo Claudio. No, el vecino no lo ha matado. Profe, mira que yo tengo cuatro... Cuatro... Pollos. Los tengo arriba en la terraza. Pero los suyos todavía están en... Me los traje de Pensilvania. Tienen tres meses. ¿Están grandes o pequeños? ¿O medianos? El gallo sí está grande. Gordo. Pero las gallinas son unas flacuchentas. Ahí no sirven para el Sancocho. Con usted que Cristian va a ser el Sancocho de Pensilvania y nos va a gritar a todos. Profe, yo estaba... Yo tengo un plato al lado mío porque hice unas galletas con el mula. Y yo no sé si fui yo o algo, pero yo siento que el plato se movió. No, yo creo que eres tú. Profe, pero la señora que me los vendió me dijo que a los tres meses ponían huevos. Yo compré tres que ponen huevos, tres ponedores. Y no han querido poner huevos. Yo creo que la señora me estafó. Eso es un proceso que, Cristian, a veces no es a los tres meses. Se puede demorar como de cuatro a cinco meses, según una vez que evite biología. En las gallinas pasa como ese proceso. ¿Pero le tiene lugar para que pongan? ¿O qué tal la gallina esté poniendo por allá una cobija y usted no le tenga que colocar? Me toca hacer. Ah, obvio. Me toca hacer el corral, profe. Obvio, tienes que ponerle ese lugar porque ¿qué quieres? No, para que le hagan porque yo no sé hacer eso. ¿Dónde quiere que hagan ahí en el cemento? Ay, pero ahí les tengo la cobija. La gracia es que pongan. Cristian, de verdad, hacer niños fósiles. Las gallinas son muy sensibles al momento de poner, Cristian, de verdad. Hay que ponerles un lugar donde ya se sientan seguras para poner. No van a poner ahí en el piso. Se romper huevo ahí, cayendo. Aparte de que se rompan, no ponen. Ellas no ponen, ellas son muy celosas. Y compre el pollo, compre el pollo para que, para que culique a las gallinas y tengan pollitos. No, igualmente necesito el gallo. Estimule a la producción. El gallo tiene que pisarlas a las tres para que pongan gozo y igualmente sean fermentados. Bueno, dicen en el otro apuntamiento, ustedes están ahí. Observa la imagen y debes de poner el nombre en cada uno y colorea de acuerdo al gusto de cada uno de ustedes. Hoy fue colorear. ¿Cómo así la imagen? Yo no veo ninguna imagen. Mirenla en la siguiente imagen, en la siguiente página, en la siguiente cuatro, guapo. El primero es un buzón. Entonces ponen buzón con Z, por favor, y lo colorea de acuerdo a la imagen. Este es el apicio. Abajito está un teléfono, ¿no? Que no deben ponerle otro nombre. Esto, pues, digamos, ponerle, ¿cómo es que se llama? Este me fue el nombre. ¿Una postal? ¿Esa imagen o ponemos imagen o postal? ¿Ustedes qué dicen? ¿En esa? ¿En un sticker o tiene una postal? Postal. Postal. ¿En cuál es? Dime, Linda. ¿En cuál es postal? También se fue estampilla. Eso, postal o estampilla. En esta chiquitiquita aquí, al lado del buzón. Postal o estampilla. La de la postal es una carta. Sí, esa es una carta. Tenemos el computador, ¿no? Un computador. Una PC. O PC. Tenemos los boquitokis. ¿Bockitokis? Sí, boquitokis o como le llaman. O radio. Radio. Yo le digo boquitokis. Sí. Profe, el de abajo del teléfono. Profe, ¿y eso de arriba qué es? Eso de arriba, arriba de los radios. ¿Qué parece una nube? Sí. Que se pongan en bocadillo. Por favor. ¿Bocadillo? Bocadillo. Se utiliza para los cómics. Busquen y verá. Ah. ¿Y bocadillo? ¿Eso no tiene forma de bocadillo? El bocadillo es como robo, pero que se come con queso. El de abajo de la PC es un iPhone. ¿Un iPhone o una tablet? ¿Y el otro es qué? ¿Una cálcula? Un celular de los... ¿Un celular? Un ojo. De los años 20. Y nos falta este, que eso sería, ¿qué? ¿Una carta o...? No. Yo creo que esta era la postal y el de arriba era un sticker. ¿O el libro, profe, no? Tiene un texto. Le ponemos libro, le ponemos revista, le ponemos noticia. Bueno, periodista. O noticia. Repito, buzón, estampilla o postal, teléfono, periódico o noticia. Tenemos la tablet o celular, digo Cristian Moderno. Celular antiguo, PCs, bocadillo y carta. ¿Esto? ¿Le puedo poner Nokia? Sí, claro. Escríbalo la importancia. Escríbalo la importancia a los medios de comunicación en tu vida y en tu entorno, ¿ya? ¿Listo? Y que va escribiendo eso, va saliendo. ¡Oh! Ay, pero me falta colorear. Profe, ¿qué es lo que tú estás escribiendo? Dice, escribe la importancia a los medios de comunicación para su vida y su entorno. ¿Para qué le sirve a usted escribir? ¿Para qué le sirve utilizar los medios de comunicación? ¿Para qué sirven estudiantes de octavo? Para comunicarse. ¿Dime, Misari? Para comunicarse. Para comunicarse. O sea, profe, ¿por qué tanto es? ¿Por qué hay que escribir tanto si se resume en una palabra? Claro. Sí, no sé. Tremendo espacio para escribir, comunicarse. Porque yo supongo que ustedes son muy críticos. Ustedes van a... O sea, ¿hay que colorear esto? ¿Colorearlo, Cristian? Ay, ¿no se puede colorear solo los otros dibujos? No, 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 no. Toditos. Ojo, bajo puntos si no está coloreado o algo. ¿Cómo cuántos puntos serían? Pues la tira vale 100 si la carga antes de las 3. ¿Para qué? Dime, Juli. ¿Este qué es? ¿El 10? ¿Ese? Nokia. Es celular, pusimos celular. ¿Y el otro? Tablet. O celular, o celular del siglo XX. No, pero es que le... Que al chiquito póngale Nokia. Si no le pone Nokia, no le vale. Profe, esos celulares de caño son hablando de la parte serio. ¿Cuáles? Los de... No, el antiguo. El antiguo, el antiguo. No están... No son tan viejos, Nelson. Esos celulares están... Bueno, aún hay, ¿no? Pero esos celulares son como hasta... Como hasta el 2011. Más o menos. Sí, yo tenía uno que era táctil y también tenía botones. Así como este, pero la pantalla no está... Sí, el primer celular así... Digámoslo así, de WhatsApp. Porque yo tuve Blackberry, la Blackberry la tuve hasta el... Uy, los Blackberries. Hasta el tercer semestre sí hablamos. Yo salí en el 2010, 2011, 2012. Como desde el 2013, 2014, llega aquí el auge de los primeros celulares así con... Táctiles. Obviamente que el táctil que inició en esa época no es el de ahora, ¿no? Porque pues... La capacidad, la memoria, la cámara, bueno, en fin. Claro. Profe, si nos estiman, el primer celular táctil fue con esfero, o sea... Con esos esferitos. ¿Varían tantos esos celulares que dejaron de hacer los con esfero? No, fueron los alcatel. Sí. Bueno, pero no... Ah, fueron algunos, pero es que fueron, fueron. Mi mamá tenía uno que traía un lápiz, pero se le dañó a los tres días. Se le dañaron al otro día, hermano, no, no, son tres litros de anotar aquí. Pero es que se compró por celular y también se le dañó como a los 20 días, ahí no. Dime, sí, es que al principio se le dañó como a los litros. Dime. Entonces, ¿cuándo se llega a mi casa en el envío? Sí, señora, pero no se sale. No, porque no me sale bien tranquila. Se salen y son unos descarados y ya estoy triste con todos. ¿Por qué con todos? Porque ha cerrado con los que no entregan y no entran a clase. Ay, me toca quitar mi horario, me toca llegar mi horario mañana. Mañana me toca llegar todo, mañana va a aparecer un viejito trasteando mis libros. Una pregunta. Digamos, la profe de biología nos dijo que nosotros íbamos a salir a las doce y media y que llegábamos a la casa y otra vez era a clases. Entonces, ¿cómo haríamos con el profe inglés para los que van a ir al colegio? ¿Llegamos a la casa y nos metemos a clase con él? Bueno, una muy excelente pregunta que hoy el pobre Miguelito no, 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 o sea, les voy a contar. No en forma de chisme, porque a mí no me gustan los chismos. Ustedes me están preguntando, ¿no? Deje grabar. Deje grabar. No, pues normal. Miguelito aún no sabe qué hacer, chicos. Miguel no sabe qué hacer porque, pues, él se llevó todas sus cosas. Sus papás son de allá de, ¿de dónde es que está? En Yopal. Él está viviendo en Yopal y, pues, él se llevó todas sus cosas otra vez para donde sus papás por la pandemia, por la situación. Él no sabe, no sé en este momento porque no ha tomado la decisión, si se va a venir a vivir a Bogotá otra vez. Es, aún estamos a la espera de lo que, pues, él decida, ¿no? Porque, pues, también, pues, la jefe tiene que también mirar ese tipo de cosas. Entonces, estamos esperando. Y, pues, lo que yo propuse fue que las clases de inglés, pues, en el dado caso que no se puedan dar en el colegio presencial, pues, que inglés se quite, sea totalmente virtual. Y los chicos que van, en el caso de ustedes, que irían menos. Se quiten inglés, inglés totalmente. Que vayan al colegio, pues, que llegaran. Esa fue la posibilidad, que llegaran después del descanso a tomar esa clase. Entonces, pero esperemos a ver qué decisión toma el descarado de Miguel, porque aún no se sabe. Yo sé que algunos papás dirán, pero es que tiene que volver. Pues, pónganse a pensar que si un profe se va a... No se le puede obligar. Si un profe se va a esta hora de la vida, pues, se complica todo. Lo mismo, por ejemplo, con un estudiante que no quiera volver, no se le puede obligar. Profe. Es que, ponme cuidado, o sea, la dinámica es cuál. Ni a los estudiantes se les va a obligar, que es el primer modelo. Y, pues, teniendo en cuenta, por ejemplo, ese caso tan particular como lo es Miguel. Obviamente, pues, Miguel se fue a vivir allá por la pandemia, por la situación. En fin, no sé cuánto pagaba de arriendo. O la verdad, no sé bien, no soy tan chisme, chisme. Entonces, esperemos a ver qué decisión toma Miguel. Bueno, la verdad, a mí no me parece que después de que salgamos del colegio, sigamos en clase. O sea, no me parece, profe. Pues, a mí sí me parece. Tú llegas ya feliz de la vida que saliste del colegio, y pa' meterte a clase. Y otra vez entrar a clase, profe, no es justo. No me parece, era verdad. Profe, tiene que cambiar, profe, tiene que comer, si alguien tiene que bañar y todo. O sea, tú llegas ya a esa junta, y no a meterte a clases. Pues, esperemos, porque ni yo sé todavía mañana, es donde nos van a decir. Esperen, esperen, porque ellos dijeron que iban a arrancar el 2, pero hoy nos decía la jefe, si arrancamos el lunes de la otra semana, ¿cómo vamos a arrancar? Por ejemplo, yo le pongo un ejemplo. Ay, no, 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 no. Cristian, profe, yo vuelvo. Y yo reviso, y Cristian no me llevó ni al colegio, ni de manera virtual aparece el consentimiento de Cristian. Entonces, le digo, Cristian, como no lo hiciste, pues, no puedes volver. ¿Se va a entender? Hay que entrar a revisar eso. Por eso nosotros mañana llegamos a las 6 y media. A mí me entregan mi carpeta de los papás, que han sido tan juiciosos, ¿cierto? Que me lo enviaron. Mañana habrá reunión allá, supongo. O sea, hablo desde lo que sé. Me entregan mi salón, me entregan el computador, y me dice, profe Freddy, así se conecta. Mire, aprenda, mijito, porque el primer día le enseñamos. Ya después no puede estar Álvaro todos los días conectándome al computador, ¿cierto? Esperemos a ver cómo avanza mañana. Mañana les cuentan la dirección de curso desde el colegio, cómo nos va. Yo supongo que la jefe va a entrar acá a salón y va a saludarlos a ustedes desde allá del colegio. Esperemos a ver cómo va todo mañana. Estamos todos a la expectativa. Decía hasta Jorge. Ustedes saben que a Jorge le dio COVID, ¿cierto? ¿Ustedes saben? Sí. Y él nos recomendó muchísimo, profes. Mañana no es que estén unidos. Cada uno en su salón. Por la mañana, muy buenos días. Nada hay tanta confianza, tanto chisme al salón de cada uno. O sea, ustedes aquí no vienen a hacer lo mismo, porque si nosotros como profes llegamos a IQ, ¿cómo está? Ah, pues llega Cristian al otro día y se pone a jugar con, no sé, con Julián. Entonces, si nosotros generalizamos eso, pues ustedes dicen, ay, no, pues si lo hace el profe, pues lo hago yo, ¿cierto? Ay, chico. Don grujo. Entonces, ese tipo de cosas hay que manejarlo. Bueno, espérenme. Una pregunta chiquita, chiquita. Muy chica. Profe, ya tengo la actividad. La voy a hacer, la reviso. Dime, Cristian. Profe, toca llevar como papel higiénico, jabón, anti jabón, para las manos lavarse. Porque como todos los años llevamos papel higiénico. Cálmese, oiga, pero usted ya está pidiendo. ¿Qué falta que diga? Porque ese papel higiénico que llevamos en el 2020 ya debe estar podrido. Está poniendo ingerientas, Profe. Me está diciendo que me traje el papel para mi casa. No, yo lo compro en el de uno. No, Cristian. Lo único que ustedes deben de llevar es básico, básico. Antio, sería su alcohol y su alcohol y su alcohol. Déjeme hablar, una. Y jabón hay, jabón hay porque, pues, ahí quedaron jabones y eso se sabe. Pues, papel siempre ha habido. Yo he visto que hay papel. Pues, sin embargo, uno no sabe, ¿no? Qué tal usted vaya del camino acá al colegio y le dé algo importante. Pues, lleve papel higiénico. No hay esa que le toque entrar a un baño prestado, ¿no? Cargue su pedacita de papel. Ay, no. Por si la hemos. Yo les iba a decir, chicas, no sé cuántas chicas van a volver. Ojo. Como, ¿se acuerdan que cuando hicimos lo de crear el botiquín de las toallas higiénicas? No vayan a pensar que yo me las robé, ¿no? Yo no me robé las toallas, por ejemplo. No sé cómo se van a usar esas toallas higiénicas, pero esas toallas no se pueden usar. Entonces, yo les recomiendo a las niñas desde hoy. Lleven esas toallas. Chicas, por fa. Eso no es sin preámbulo, ¿no? Sin tapubos, porque aquí ya estamos en el siglo XXI. Dijo Dylan, por favor, hable en serio. ¿Qué les pasa? Claro, profesor. Chicas, lleven sus galletas. Les llaman las mujeres de apenas. Lleven sus galleticas. Lleven por ahí unas dos, tres. Ustedes saben que están en un proceso de cambio hormonal. Por favor, lleven sus toallas. Por favor, porque uno no sabe. Los hombres, por favor, bañémonos. Desorante, por favor. Por lo menos desorante, porque es que la chuchita así, uy, sagrado rostro. Más que ustedes empiezan a crecer. Ustedes saben que yo cargo loción, ¿no? Entonces me toque estar lavando mi salón a cada rato de perfume. A mí ese desorante que tenía antes más chucha, me toca comprar. ¿Qué es? ¿Cuál usas, Cristian? Tú tienes que utilizar... No, 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 no me sé el nombre. Tienes que utilizar de pronto un desorante que te... Profe, ¿puedo dejar la postal sin colorear? Sí, habla sin colorear. Cristian, de pronto si sudas mucho, cuando te lleven al médico, dile al doctor que tú estás sudando mucho y que necesitas saber qué desorante es bueno. A mí el único que me ayuda es el de mi mamá. A veces, no, no. Es el de mi mamá. No, no, no se rían. A veces el pH de los otros desorantes, por ejemplo, ayudan a calmar eso. Y ustedes no se burlen porque es que ustedes lo que es, por ejemplo, séptimo, octavo y noveno, es el cambio hormonal más fuerte. Las chicas, los chicos sudan. No, profesor, yo utilizo el de mi papá y me da esta chucha. Y yo utilizo el de mi mamá que es sports o algo así y no me da chucha. Por eso, y como de los componentes, por ejemplo, yo me aplico rexona del amarillo y ese rexona es súper bueno, no lo deja uno transpirar, ni coger mal olor, ni chuchita, no. Del amarillito, ¿vale? Es baratico. Venden de 2.500, 6.000, 10.000, eso. Yo uso un amarillo, un amarillo y antes se me da más chucha. Si le hace mucho daño a su axila, por favor, aplicarse leche de magnesio, alponcito, esa no pelea con nada. Por eso una pregunta. Dime. Para educación física, ¿nosotros iríamos al parque o nosotros iríamos a educación física ahí en el colegio? Yo lo único que sé es que educación física y danzas es donde está como el choque. Porque el patio de arriba no tiene televisor. ¿Y cómo nos van a ver? Por ejemplo, si Juliana se queda en la casa, ¿cómo va a ver? Es donde estaba el choque. Ahí no sé si entraría a reemplazar a alguien a un profe de manera virtual y los otros estarían en el colegio. O sea, eso es lo que no se sabe. Ay, que unos estén en el colegio, vayan al parque, los que estén en la casa, sé que... Aún no se sabe, aún no se sabe. Dime, Juli, Juli. Profe, en dirección de curso. Hasta mañana. Creo que mañana tú nos vas a mostrar el salón. Pues, yo no la mostrato. Según lo que nosotros vimos aquel día, Alvarito, hay una cámara en el techo, está el televisor y está el computador. Pero, que le pueda mostrar todo el salón así, no, me tocaría conectarme de pronto desde el celular. Es el YouTube. Desde el celular, de pronto, y les muestro, pues, el salón que nos asignaron a Octavio. Pero, pero, ¿qué veré a él? Profe, una pregunta. Dime, espérame, Nelson. Espérame, Cristian, que no le escucha, Nelson. Dime, Nelson. ¿Qué veré a él? ¿Qué veré a él? ¿Qué? ¿A qué hora se es? Sí, profesor, el salón que nos va a tocar, ¿qué veré a él? Ah, no sé, hasta mañana. Esa pena se lo van a dar mañana. O sea, yo hablo desde el pensar. Mañana lo llego, me dirán, mire, Freddy, es el salón. Consiéntalo, quiéralo y ya. Decórenlo. Y si me toca decorarlo, pues, me toca pedirle, Juliana, haga unas flores. Cris, un pollo. Nelson, haga un perro para decorar este salón, porque no lo podemos dejar así vacío o la... Hagamos antibacterial, un trapito, alcohol, así, en foamy y lo pegamos en la pared. Bueno, mamita, mañana... Hagamos un virus, un virus con una corona y ese sería el de los cumpleaños. Mañana miramos qué hacemos, maestro. Mañana les digo... Juli, ya voy a empezar a calificar. Dime, Cristian, y luego Nelson. Cristian. ¿Qué le iba a decir yo? Profe, al fin, ¿sí se van a poder llevar el celular? Y hasta donde tengo entendido si el celular va a seguirse manejando, pues, porque el papito de pronto que se enferme yo le diga, Cristian, va a llamar a su papá, Cristian, no tengo el número, pásenme el celular, yo le marco desde el mío. Papá, venga por Cristian, que le dio algo. No, yo se lo dicto, profe. Pues, como yo tengo los números, pues, más rápido, pero imagínese, ¿qué tal yo me enferme? Porque mi mamá no me quiere dejar llevar mi celular. Sí, creo que el celular sí, creo que el celular sí para que carguen fotos, bueno, no sé aún, no esperamos. Parú, tomamos fotos. Estén atentos el viernes. Que cargamos un paquete para el descanso poder ver algo, porque uno ahí sin nadie con quién hablar. Yo les digo algo, el viernes es cuando se va a saber, porque el viernes van a hacer una actividad chévere desde allá, y desde ahí van a decir qué cursos ingresan, y creo que los van a leer, quiénes son los que van de primeras. Entonces, estén pendientes el viernes, a ver qué. ¿Qué dicen? Ay, no, profe, qué tristeza. Mañana es, ¿por qué tristeza o no? Pues, porque yo ahí, yo con tantas ganas que esperaba presencialidad, y yo decía, voy a ir, que no sé qué. Y ahorita, mira, yo todo el día de sol y menos, voy a ir. Pues, ay, yo. Uy, profesor, la, se mandó un lapo de agua. Acá también. No, aquí está tranquilo, a llover, ni que vaya a llover. Estos días están súper molestados, no hacen ni una gota de sol. Yo vivo en una localidad muy amplia, Linda. ¿Dónde? Vivo en el... En el norte. En el sur de Bosa. Vivo en Bosa Muñeca. Bosa Cativa. Ah, por eso la vez... No, por eso la comienza yo de... La otra vez que se le cayó el internet al profe, tuvo que correr para ir al colegio. No. A donde mi tía, que vive aquí a dos cuadras, pero es que ellos tienen... Nosotros, yo tengo Tigo, ellas tienen HTV, no sé qué. ¿HTV? Sí, creo que ellos tienen HTV. ¿Qué marca es eso? Ay, no, profe. Es una de vos, mano. Y es internet, Tigo, está muy mal. No, mire que estos días ha estado bueno. No, Tigo, es dizque muy bueno y no sé qué. Pues eso sale en las propagandas, que Tigo, es la mejor línea. El que es pésimo es claro. Como así que es ahora mi sala, menos lo voy a dejar salir. Ninguno se sale hasta las 13, para que aprenda. Así que Juliana, se queda mirando. Profe, no, vea, yo apenas estoy coloreando por esta... Ya lo envié, profe, yo. Profe, comienza a calificar, sí. Sí, ya voy a ir. No, Juliana, espere. Ya, profe. Vaya hablando y vaya coloreando. Melanie también se va a escapar. Melanie, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a ir o no vas a ir? Sí, profe, yo voy a ir, obviamente. Yo sé, yo sé que de los que van a ir, tengo a Melanie, tengo a Tatiana, tengo, creo que Lizarralde, si no me falla el coco. Tengo a Cristian, la llevo parte. Profe, pero Pérez le dijo algo. Tengo a Barrios, y me falta. Creo que Juan Diego también va a ir, creo que Eric también va a ir. Manuela Quintero. Manuela, creo que Manuela, creo que no. Ay, pues ella ahorita le levantó la mano cuando la profe preguntó. Bueno, esos ocho tengo, hasta el momento. Ay, yo dije que sí. Así ve, profe. El primo nos pegue, hola, casi nos pegue. Y el primo también, Mateo. Camilo, Karen, Mateo. Dígame, me tienen por Mateo en este, eso no con profe. ¿Le tienen qué? Me tienen por Mateo, ya hay dos personas que me han dicho Mateo hoy. Mateo, ¿por qué? Camilo, vamos a conocer, le voy a molestarlo. Profe. Profe, yo también quiero ir, pero no sé cómo. ¿Cómo así? Caminando. Este, Nelson. Nelson, vuelvo y te repito. Hiciste la encuesta y dice que sí, yo mañana reviso, le digo al coordinador que me dé. Mira, mañana yo le digo al coordinador que me dé. ¿Cuántos hicieron? Ay, Criteres. No, profe, es que yo no sé, o sea, no sé. ¿Cómo así que no sabe? Pregunta, ¿contestó o no contestó a la encuesta? Porque esas preguntas no se hacen. Ay, sí, profe, sí contesté la respuesta, la encuesta. Pero sí o no, o sea, dijiste que sí, 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 o que no, no, no. O sea, eso es lo que es. Sí, 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 pero ya me di cuenta que llegó, fue a mí otro correo personal y no al correo de la institución. Entonces, ahí sí, oye, ¿por qué no le piste a pedir? Pues, ¿usted tiene computador? Desde donde hizo la encuesta. Hágalo por otro dispositivo. Hágalo desde el celular de su mamá, su papá, su abuela, su tía. Y verás que ahí sí lo deja. Obvio, tiene que entrar a su cuenta desde el celular de alguien de ellos. Profe, es que... Entonces, Cristian, yo sí quiero ir, pero no sé cómo, y Cristian, va a ir con el agua. No entendí eso nada. Profe. Cristian me hizo, perdóname, Cristian me hizo acordar de una niña de sexto que la puse a leer, aquel ya dice en plena clase. Ay, no, profe, yo ya no voy a leer más que estoy ciega y usted me pone a leer. Ay, no, duré media hora, toquía, hola, risa, no me podía calmar los papás. Yo creo que ya no me dice, profe, pero es que Laura es muy particular, Laurita es muy particular. Esa niña me cae muy bien y dice, ay, no, profe, otra vez no me vaya a poner la puse porque yo bien ciega. Y yo le digo, Laura, pero si tienes gama. No me sirve ni juan. Perdón, perdón, me desahogué. Profe. Dime. ¿Usted cree que el otro año vayamos? Pues, Cristian, según lo que hemos visto, la vacunación sigue avanzando. Ya están de 30 a 35. Yo el año pasado me compré la suela y el uniforme, ¿no? Y zapatos. Y, pues, el año pasado se me quedaron chiquitos todos y ahora me toca comprar otra vez. Mi mamá me dijo que no aguantaba para solo cuatro meses porque de pronto el otro año no volvemos. ¿Cómo que no vamos a volver? Ya el otro año. De pronto. Ya el otro año. Profe, y si no quiero comprar un uniforme. No, profe, mejor en particular. Ay, tan lindo. Profe, el uniforme. Y recortan ese involucro, ¿sí? Y se lo ponen en una sudadera. Yo lo recorto y me lo coloco de balaca. No, caribalaca, más de lo. No, pero, o sea, tienen que ir uniformados, guapo, con el uniforme de diario o con la sudadera. Profe, digamos, en todo el año no puede ir con el único uniforme, digamos, con la sudadera ya. Sí, obvio. Sí, Juli, solo las cosas. Yo no voy a comprar dos uniformes. O sea, no hay ninguna posibilidad de que no podamos ir particular, ninguna. No, ninguna. Hasta el momento ninguna. No, ay, no. Y ustedes no me van a ir a imponer porque si no me regañan a mí, yo no. Como la rectora se gana millón al día. Ay, no seas mentiroso, tampoco pasa eso. Ustedes tienen que... Ustedes tienen toda la inversión que le tocan al colegio a mis guapos. Ay, cuando vayan. Hasta los lavamanos están chéveres. Ay, me gustaron, me quiero comprar uno de estos. ¿En serio cambiaron los lavamanos? El profesor ya saca el trabajo de lavamanos. Profe, dirección de curso, háganos un tour del colegio. Yo también voy a la parte de mula. Colegio tour. Profe, mira que yo no encuentro medias tu amigo. Para que vean que la otra vez, hace como 20 días, 15, yo pasé por el colegio y había un vidrio roto. ¿Usted sí supo? Usted lo rompió. Oíganlo. Yo, porque había el vidrio roto y al otro día que pasé ya estaba arreglado. Obvio, porque la jefe está arreglando. Eso fue de una. Dijo Cristian. Para que vean que se está se invirtiendo. Sí, arriba también en el, en el, en el, donde era el descanso, habilitaron baños y habilitaron lavamanos. Pues hasta donde fuimos. ¿Había zona VIP para algún curso? Así como el año pasado. Claro. El salón. Había, había solo una zona para un grupo. A nosotros no es toco. Yo creo que sí. No sé, espere, espere. Que ni siquiera han entrado y yo ya no sé todas esas preguntas que me están... Profe, profe. Les dije que hasta las tres los voy a castigar. No, siguen. Ay, no, profe. Pero ¿qué te estoy entregando? Profe, profe, profe. ¿Puede repetir el nombre en el tercer punto de la página 44? El tercer punto de... Que ya estoy cuadrando los libros de mañana. ¿En el cuarto punto? ¿Cuál punto? La siguiente, ¿cuál está ahí, qué? ¿44? Sí, señor. ¿Pero en qué punto? Es de muñequitos, de los cororeanos. Buzón, postal, postal, teléfono, periódico, postal, carta, PC, PC, boqui-toqui, tablet, iphone, nokia. ¿Cuál era? Profe, la siguiente a esa. ¿La qué? Y bocadillo. ¿La qué, muñeca? Espérame que está hablando Cristiano, no hay niña. Dime, linda. La siguiente a ella. La siguiente a esa. Dime, ¿cómo es el dibujito? Porque estoy, eh, estoy lento. No, 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 el cuarto. Cuatro, profe. Ah, esa es porque es importante para ustedes la comunicación y los medios de comunicación. Entonces, pues, dicen, bueno, las redes sociales son importantes ya que puedo subir mis contenidos de TikTok, Snapchat, Facebook, Instagram, WhatsApp, para poder interactuar con mis compañeros y con otras personas. Identificar diversos pensamientos. Entonces, pues, ya tengo la clase planeada con octavo mañana, bienvenido. Y me faltaría planear con, pues, noveno, el miércoles no voy al colegio, el jueves voy al colegio, el viernes voy al colegio. Le va a durar la madrugada. Coger transporte. Es lo que no hice. ¿Profe? Dime. Profe, lo que pasa es que yo me corté el pelo, ¿sí? Dime, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa? Pues, que yo me lo corté mucho, mucho. Y que, y ayer, le dije, ayer una señora le dijo a mi papá, ¿cómo se llama a su hijo? Se le hubiera hecho que le pasa, traída. ¡Respeten! Yo le echo la madre a la señora. ¿Cómo le hubiera hecho que le pasa? Profe, es que estaba con capota y me confundió y, pues, yo dije, señora me llamó Sara. Y ella me dijo, ah, bueno, entonces, pues, nos fuimos con mi mamá y mi papá, pues, a, ¿a qué? A Sacha. De ruta. Y yo le puse una ublea y le pedí a la señora, ¿y qué? Y cuando me la fue a entregar, la señora fue y me dijo, tome, papito. ¡Ay! ¡Cómo me lo corté, papito! ¿Se lo cortaste mucho? Sí, se lo cortó hasta por acá. Como un niño. No, me lo corté un poquito. O sea, te dejaste el corte como que, como, bueno, no sé, como una... Como un manejo serio. Atrevidos, no, 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 no se rían de eso, atrevidos. No, 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 no. No, profe, están asimilando el género de Sara, y está mal, ¿no? Obvio, claro. ¿Sabes qué puedes hacer? Uy, ahora, espérenme que me está llamando alguien. Aló, buenas tardes. Hola, Sara, y buenas tardes, ¿cómo te ha ido? Bueno, ya. Bueno, ya. Mira la descarada. Bueno. No, Sarita, ojo con eso, tú tienes que... Que ojo con eso. Aterse respetar. Aterse respetar. Pues yo sé, profe, pero... No, de una manera, pero... No, de una manera, pero usted... No, de una manera, pero usted... No, me da como... Decirle, oye, qué pena. O sea, soy una chica. O sea, ¿qué te pasa? Estamos en la liga. Una niña no puede tener... No, rabia ni nada, sino como que me era risa y yo... Bueno, dejemos... Oye, estamos en el siglo XXI, ¿qué te pasa? Córtate pelo. Y un día... Dígale que usted seguía a Domelipa. Bueno, no más, Cristian. Le pregunté a mis amigos que, pues, si se... Como me veía así con el pelo corte, me dijeron... Usted es un niño, ¿verdad? Y yo, ¡uy! Los de mi anterior colegio me pegaron y me dieron usted, ¿por qué hace eso? No son amigos. Muy bien, dijo Camilo. No me lo sobran. ¿Cómo así que le pegaron? No son amigos. No son amigos como personas despatáticas. O sea, no te dejan ser quien tú quieres ser. Obvio, si tú quieres... No, me diga eso. Ojo con eso. Ojo porque eso te puede generar un problema a ti. Hoy lo ves como risa. Hoy lo ves como risa, pero en esto... O sea, después puedes sentirte mal. Ojo con eso. Tienes que tener mucho carácter. Porque si te cortas el cabello, ojo, no tiene nada que ver ni nada. O sea, tú sigues siendo una chica y te vas a hacer valer por chica. Porque si tú te ríes, si tú solera, entonces empiezas a permitir y después te pueden hacer bullying. Ojo, Sarita, porque no quiero tener problemas de eso. ¿Lista, muñeca? No, profe, pues tranquilo. Es que en los de mi anterior colegio, pues nos tratamos así jugando y la vaina. Y todos eran como que qué le pasó. Pues porque... ¿Listro están pegándose? A verme con el pelo largo. A verme con el pelo planchado y largo. Y cuando me vieron después de dos años, ahí sí me regañaré. Y yo, no, usted quién es. Usted no es Sara. Usted no es nuestra amiga. Pero, ¿verdad? Yo sí sigo siendo la misma Sara. ¿O qué? No puedo cambiar de corte. De look. De look. O sea, si yo llego mañana a Sara, ¿cuál colegio que me van a decir? Uy, no, que mañana me voy a ir a caldear. Hoy me voy a ir a caldear. Pero, profesor, lo que le voy a decir, le voy a dar más risa. Bien. Lo que pasa es que un día mi mamá se fue a trabajar. Fue como un mal. Pero rápido. ¡Uy, que se tomó la clase! La mierda. Y estábamos en clase y yo, no sé, cogí dos moñas, me las amarré al pelo y cogí unas tijeras y me las corté. ¡Ay! ¡Ay, mis varillas! Las varillas como... Yo misma me corté el pelo. Como radical. Llego a mi mamá y se puso a llorar. Como radical. Y mi mamá llegó y me miró. Ah, profe, yo hago lo que hice, cariño. Yo le he hecho la madre. Se puso a llorar. Y mi papá me miró. Profe, ¿por qué se van a meter con alguien? O sea, si uno quiere ser así, ¿por qué habría problema? Obvio. O hay. Nosotros, y bueno, en especial ustedes que ya están, ustedes están empezando a construir una identidad, ¿cierto? De qué me gusta, cómo me gusta, si me entubo el pelo, el pantalón, si no lo entubo, si me pongo rojo, verde, así. Esa es una identidad, chicos, que poco a poco ustedes van a ir construyendo, ¿no? Pero así como la van a ir construyendo, ustedes tienen que aprender a tener carácter porque la gente lo juzga a uno. Por ejemplo, yo soy uno, a mí me juzgan por utilizar mis jeans entubados y a mí me encantan mis jeans entubados y yo les digo, es que el jean no hace a la persona. La persona la hace lo que tiene dentro de lo que expresa y lo que hace. Y la gente juzga a las personas por tener, digamos, piercings, tatuaje, pintarse el pelo y eso. Y uno sabe responder. Eso no tiene nada que ver con su personalidad. Y uno tiene claro lo que uno es como persona y lo que le gusta, pues uno puede respetar y hacer las cosas, ¿cierto? Por ejemplo, ojo con eso porque ustedes ya van a empezar a tener esa transición y sus papás les van a decir, no se ponga eso. Entonces, ojo con ese tipo de cosas porque a veces hay que seguirles la corriente. Hasta cuando ya tenga uno la suficientemente edad o si su papá lo deja o su mamá lo deja, pues hay que respetar también esa libertad que le dan a uno de los papás, ¿no? Porque, pues, profe, yo tenía uno de los papás, porque se me volvió presencial. Dime. Ay, profe, la charla está buena. No, sigamos acá, sigamos acá. Mañana echamos rulo desde el colegio, mañana echamos rulo desde allá. Mañana hablamos. Profe, sí, mire cómo me quedó. Ay, sí, prenda la cámara. Ay, profe, hablemos un rato. Pero prenda la cámara. Guau, se ve súper linda la S. Sí, está bueno.